El final de su carrera para Justo César Riva Granera no fue nada tranquilo. Ustedes recuerdan ese famoso foul que le estrelló en el ojo, dejándolo sin visibilidad. Ahora es coach de bateo del equipo de Ginoteca. Cerró una exitosa temporada, sus números hablan por sí solos. Veamos lo que nos cuenta de su carrera este formidable bateador. Justo Riva, una leyenda del béisbol nacional, ahora como coach de bateo. Este rol, ¿cómo lo está recibiendo? ¿Cuáles son los resultados que ha visto? Bueno, pues primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que me está dando. Y a vos, en especial por el programa, creo que este rol de bateo ya estoy acostumbrado, ¿me entiendes? Porque ya había empezado hace cuatro años atrás con el equipo de Nueva Segovia y no es muy difícil, pues para mí ya que he trabajado con un chaval anteriormente y creo que es un poquito más de rutina. Para este año, pues en especial, creo que se van a ver poco a poco los resultados. Especialmente en el juego de ayer que tuvimos un buen equipo. Muchos encontraron que son capaces de arrancar ese juego así y siempre echándole para adelante. Justo, siempre hay una creencia de que no necesariamente un buen bateador es un buen entrenador. O sea, vos podrías tener esa variante de que además de haber sido un tronco de bateo, puedes convertirte en un señor entrenador de bateo. Bueno, yo te voy a decir, el éxito está en saber transmitir el conocimiento que uno tiene. Sí, ¿entendés? Creo que no todos, como vos estás diciendo, no todos tienen esa dicha o ese don de poder transmitir a la hora de los entrenamientos y obtener los resultados. Uno más que todo, en mi caso, pues te voy a hablar de que yo hasta hace poco todavía tuve jugador, esto es reciente, y creo que lo que yo les estoy transmitiendo a ellos es prácticamente en muchas ocasiones, situaciones de juego, situaciones en que un bateador puede tener un tercero, segunda, ya sea base llena, el tipo de lanzador que está, prevenir los tipos de picheo que le pueda lanzar y que ellos pues poco a poco vayan asimilando y aceptando la, ¿cómo te puedo decir? Aceptar lo que uno les transmite a ellos a la hora que ellos están solos en el home. Tu salida del béisbol fue accidental, probablemente vos seguirías bateando y más en estos niveles de béisbol que estamos viendo, ya quizás tuviéramos visto unos 200 honrones, arriba de 1.400 hits, o sea, asterisco importante en tu carrera que fue accidentada al final. Sí, pues lamentablemente pasó lo que me pasó y ahí no hay culpa de nadie, ¿me entiendes? Desgraciadamente me tuvo que pasar a mí en ese momento, cuando ya estaba agarrando el ritmo con el equipo de Innotega, cuando faltaba todavía más de la mitad de la segunda ronda para poder, perdón, para poder clasificar y estar en otra ronda, ¿me entiendes? Entonces, pero creo que... ¿No dejas de frustrarte, sí? No, pues fíjate que no me frustró en sí mucho, sino que quedé como un pesar, quedé como un pesar de que yo sí me sentía capaz de llegar a esos 200 honrones y llegar, y llegar también a los 200,000, que eran pocos ya lo que me faltaba. ¿Y el nivel de juego, el nivel del béisbol, te lo estaba permitiendo también? Sí, claro, lo que pasa es que he tenido, creo, la suerte de que siempre me ha gustado jugar el béisbol fuerte, cada batazo que yo daba siempre entregaba todo corriendo, y se lo demostraba y se lo transmitía a los muchachos que cómo es posible que el viejito, él decía yo, corra más que ustedes, de bajón a primera. Entonces uno trata de darle a ellos la confianza para que ellos puedan también demostrar que son capaces de estar en este béisbol. Justo regresando a ese dramático momento, el swing lo hacen, sentís el impacto, era un picheo que vos escogiste, o sea, en ese momento, ¿recordás todo paso a paso hasta el momento de quedar lastimado? Pues fíjate que lo recuerdo como que fuera ayer. Todo fue pichando garrido, yo sé que todos los equipos en general a mí siempre me han tirado pegado, que siempre he tenido ese pequeño problema con la bola pegada, pero no quiere decir que no la batiera, sino que yo le adiviné el picheo, yo adiviné el picheo, me fui encima de la pelota, pero nunca pensé que iba a ser un sinker, sino que yo me fui encima de ella pensando que era recta. Entonces al final, cuando yo ya voy con las manos adelante para hacer el contacto, entonces yo miro que la bola sinkea y se queda demasiado. Entonces yo lo que quiero es darle en la panza la bola para sacarla, pero no pude, y le di la parte de abajo. Entonces cuando yo giro, siento un ojo, y una chispa porque se me fue, y nomás se me inflamó el ojo. ¿Cómo que va la visibilidad? ¿La pérdida total? No, no es pérdida total, pero sí tengo una mancha en medio, en medio de la visión, no tengo un punto fijo para que lo pueda ver. ¿Pero ves bien con él? ¿No ves algo? ¿No ves nada? ¿Sobre la mancha? Solo es la parte, ¿cómo te puedo decir? De la orilla, la parte redonda de la orilla del ojo, pero en sí, en medio no puedo verlo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso pues tengo fractura en la nariz, que todavía no he querido corregirme eso, pues porque me sacaría tal vez unos 15 días más, y entonces, mientras no me torbe, digo yo, y así va a quedar. ¿Habías pasado otros momentos, tal vez no así, pero parecido? Porque esto del béisbol es un riesgo, pues, o sea, en cualquier momento, un pelotazo en la cabeza, una recta en la costilla, o una línea batida por ustedes mismos, un pitcher. Bueno, sí me pasó anteriormente, en la primera liga profesional que hubo, 2004, en esa liga estaba San Fernando León, pichando Gonzalo López, una recta 97, me dio el hombro y me dio, en la quijada, pues, pensé yo que me había fracturado, porque en ese momento, pues, no sentía la mitad de la cara por el pelotazo, y, pues, quedé con un poquito de temor, pero después que pasaron dos, tres días, que empecé a jugar otra vez, pues, dije yo que tenía que superar eso, y agarré confianza otra vez y seguí jugando. Bueno, tus estadísticas hablan por ti solo, independientemente de tu final, nada de eso deja atrás toda tu fulgurante carrera, sos uno de los poquísimos bateadores de cerca de los 200 honrones, tuviste la mejor frecuencia honronera, inclusive en algunos momentos pegado con Ernesto López, el principal bombardero de este béisbol, o sea que todo lo que vos hiciste en el terreno está en las estadísticas reflejadas muy bien. Sí, pues, te digo, creo que Dios me dio la habilidad para poder jugar este hermoso deporte que es el béisbol, y demostrarle, pues, que uno sí puede, ¿me entiendes? Sí, es cierto que cuando salí de Masaya, pues, hubieron algunos inconvenientes, pero creo que sí les demostré a ellos también que sí podía seguir jugando, ya que alguno, pues, de los directivos pensaba que ya estaba viejo, y aún así, pues, pienso yo que el jugador viejo es un equipo que le enseña al joven a poder desarrollar más rápido. ¿Hay un resentimiento en eso? No, no hay nada. Porque pudiste haber cerrado con tu equipo Masaya. Mira, no hay ningún resentimiento, ya eso es pasado, ¿me entiendes? Pero siempre uno se acuerda, pues, porque lamentablemente yo salgo de ese equipo siendo líder de Jornone con 21, líder en empujada de la liga, y segundo mejor batedor de la liga, ¿me entiendes? Entonces, sí, hay un resentimiento, pero no hacia los directivos, sino con uno mismo, que no lo valoraron a como uno quería, pues, me entiendes en ese momento, y me dejaron a un lado. ¿Qué cosa más extraña? Dos íconos del béisbol de Masaya, vos y Cardoza, están fuera. El uno, y vos con los tantos, y vos con Ginoteca, y pudiendo haber estado, ser parte de un mismo cuerpo técnico, inclusive. Bueno, yo te voy a decir una cosa, aquí la verdad que los directivos están contentos con los entrenadores extranjeros, prácticamente. Si uno habla medio difícil, creo que ellos sí le creen, ¿me entiendes? Ellos no valoran al pelotero o al entrenador nacional, que sí, también está capacitado, y lo mismo que dice el extranjero, lo dice el nacional, pero ahí es donde viene la controversia, de que uno hace más caso a lo que dice el extranjero, y no a lo que le dice el entrenador nacional. Y ustedes también adquieren experiencia y conocimiento con entrenadores, cuando fueron peloteros de selección nacional en los años 90, vos fuiste pelotero firmado, o sea que tenés capacidad. Exacto, pero como te digo, ellos no valoran eso, ellos lo que hacen es traer el entrenador de afuera, como en el caso de ahorita, porque tiene Masaya, todos los entrenadores son de afuera, y los tres entrenadores nacionales que estaban ahí de casa, pues los dejaron como apoyo, supuestamente apoyo, que todo el mundo sabe que no son parte del equipo. Vos escuchás en los comentarios, los análisis, los mejores bateadores de este béisbol de la historia, ¿vos te sentís que sos parte de ese grupo selecto, de bateadores principales que ha tenido este béisbol? Yo pienso que sí, pero eso lo categoriza a la gente, lo categoriza a la crónica, uno se siente que está en ese grupo de élite, por lo que uno rindió y rindió, pero como te digo, eso lo categoriza a la misma gente y los periodistas. ¿Este es el mejor de Masaya? Pues fíjate que no te voy a decir que si soy el mejor de Masaya o no, yo lo único que te puedo decir es que cada quien jugó en su tiempo, y tiene que ser respetado, ¿me entiendes? Se jugaron dos béisboles diferentes, uno tal vez un poquito más rústico, para decir así, y el otro un poco más, ya más, podría decir, un poco más actualizado. ¿Y con los niveles actuales cómo comparas el béisbol que vos jugaste? Bueno, yo considero que sí, todavía, como te digo, me sentía capaz de ser un béisbol. Su nuevo rol ya está en acción, espera grandes resultados como entrenador de bateo, va a depender mucho de la asimilación de sus alumnos, porque estamos convencidos de que él tiene la materia prima para enseñar, pero hay que ver cómo le salen los alumnos. Justo arriba, ahora es coach de bateo.